Yo me llamo Fernanda Roura y estoy estudiando Administración y Finanzas y estoy entrando a quinto semestre. Estoy en el área de Claims and Rebates y es como el área encargada de las devoluciones y de las promociones que se hacen a las tiendas como grandes como Liverpool, Sears. Al principio sí me costó como llegar a una oficina, pues tener que vestirme formal. Estoy consciente de que ya saliendo del trabajo tengo que venirme a la escuela, tengo que tomar un traslado, o sea llegar aquí y salir tarde. Cuando empecé a buscar trabajo muchos piden muchísima experiencia, o sea si te piden como mínimo un año o mínimo seis meses, que tengas también buen habla con la gente, o sea buen trabajo en equipo y te das cuenta que tienes que empezar ya, o sea se te va volando el tiempo. Me gustaría desempeñar en cualquier área financiera. Tengo en mente el Banco de México o algún corporativo de algún banco, también es otro de mis ideas. Todos los maestros que he tenido me han gustado muchísimo, en primera porque son muy amigos, o sea son, no es llegar y ponerme a la cara y ya hacer como de yo soy el que manda aquí, no, muchos se han abierto nosotros así como para platicar para que aprendamos más, claro no todos son iguales, pero yo no me he quejado de ningún profesor, o sea a mí la verdad todos me han caído muy bien y me ha gustado también, he aprendido un buen de cosas.